Hola chicas, ¿cómo están? En el día de hoy voy a realizar un video donde les voy a enseñar cómo aplicar el gel de linaza en cabellos crespo para marcar los rizos para que el cabello quede hidratado. Los invito a que me acompañen paso a paso cómo hacerlo. Acá les muestro mi modelo del día de hoy. A ella le voy a aplicar la linaza en este cabello. Como pueden ver está un poco seco, esponjado, con mucho volumen. Le vamos a aplicar la linaza. Acá les muestro el producto que voy a utilizar. Es la linaza casera que preparé el día anterior. La guardé en la nevera y hoy la saqué. La voy a aplicar en este cabello crespo para marcarle sus rizos. Proceso de aplicación de la linaza. Lo primero es dividir el cabello en secciones muy delgadas. Lo podemos aplicar en el cabello seco o en el cabello húmedo. Tengo la linaza. Lo vamos a aplicar desde el crecimiento hasta las puntas. Segundo paso, peino el mechón del cabello. Tercer paso, con los dedos voy a peinar el mechón para definir los crespos. Cuarto paso, con las manos recojo el mechón, lo llevo hacia arriba, lo presiono con los dedos y lo sostengo allí durante 5 segundos. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, suelto el mechón. Nos queda el rizo definido, hidratado y con brillo. Esto lo vamos a repetir en todo el cabello. Después que ya hayamos terminado de realizar la aplicación del gel de linaza en todo el cabello, dejas secar el cabello por 30 minutos al aire libre a lo natural. Cuando peino el cabello con el peine es para definir los crespos. Peino con los dedos. Esto hace que los rizos se marquen de una forma natural. Después agarro así el mechón, lo sostengo acá con la mano, le hago presión al mechón durante 5 segundos y suelto y mire como nos quedan los rizos definidos. Ya llegamos a la parte de frente. Les voy a explicar cómo se hace la parte del deben de aplicar el gel de linaza, debemos de aplicar una cantidad generosa, buena cantidad y con los dedos vamos a peinarlo hacia arriba para darle un poco de volumen en la parte de flequillo, peino así vamos a ir peinando, después con los dedos nuevamente peinas de para arriba, de para abajo, después vas a recoger el mechón así de esta forma y con la mano vas a hacer presión, vas a apretar allí el cabello, esta es la clave para que los rizos queden marcados, sostenerlo acá, cuando soltemos acá el cabello van a quedar los rizos definidos soltamos, así nos va a quedar, ya terminé de aplicarle la linaza, vamos a llevar el cabello hacia adelante, bajamos así todo el cabello, esto es para darle volumen natural al cabello peinamos con los dedos todo el cabello hacia adelante lo subimos todo con las manos hacia arriba, le hacemos presión en las puntas y después lo soltamos, ahí miren como se ven esos rizos definidos, hidratados vamos a llevar el cabello hacia atrás, esto va a hacer que nos dé un volumen, cuando el cabello ya esté seco, nos va a dar un volumen acá en la parte de encima, vamos a esperar durante 30 minutos para que el cabello seque y puedas ver el resultado final de estos rizos definidos hola chicas, ya pasaron los 30 minutos, miren el resultado, el cabello ya está seco, miren que lindos rizos definidos, hidratados que lindos rizos, miren la diferencia, como le quedó tan hermoso chicas las invito a que preparen este gel de linaza que es ideal para los cabellos crespos para definir o moldear esos rizos tan hermosos, miren como le quedaron en otro vídeo tengo como preparar el gel de linaza en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!